El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que las telecomunicaciones en Venezuela dejaron de ser exclusivas de la minoría para convertirse en un derecho del pueblo a través de la revolución. Las telecomunicaciones en revolución con Chávez dejaron de ser un privilegio, un lujo y empezaron a ser un derecho del pueblo, el derecho a las telecomunicaciones, el derecho a internet, el derecho al acceso a los celulares, a las líneas telefónicas móviles y fijas. El acceso a internet, compañero Ramonet, es 65% en los hogares venezolanos. Es un récord, quizás en América Latina y el Caribe. ¿Gracias a quién? A las inversiones que se hacen todos los días. El primer mandatario señaló que Venezuela ha alcanzado importantes avances en materia tecnológica y que el gobierno revolucionario con grandes inversiones impulse el desarrollo de nuevas tecnologías en el país. Hoy podemos decir que en Venezuela el internet, Cantebé avanzó en todo esto, pero el internet en general en Venezuela avanzó del 3% de acceso en 1999 al 65% de acceso hoy. Si sumamos todas las capacidades de todas las empresas en líneas celulares, hoy cubrimos el 107% si sumamos todas las empresas de servicios que hay en Venezuela, algunas de ellas inversionistas extranjeros. Igualmente, me voy a adelantar a ti, en acceso a la tecnología de las computadoras. Aquí tenemos un acceso tremendo en tecnología, tanto en computadora fija de casa, que ya poco se usa, computadora tipo llamado laptop, que llaman, como en tableta, que es la moda ahora y la tabletica. Nosotros hoy estamos cubriendo de 700 mil hogares con acceso a computadoras en el país, hoy tenemos 4 millones 300 mil hogares con acceso directo al uso de la tecnología de computación. Por su parte, Emanuel Fernández, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, explicó que la gran conquista de la convención colectiva para los trabajadores de la Cantebé 2015-2017, firmada por el presidente Maduro, será el amparo de unos 9 mil trabajadores. Lo más importante que sucede en esta convención colectiva es que históricamente la privada creó unos conceptos de trabajadores de confianza o trabajadores no amparados, y esta convención colectiva borra ese concepto. Y ahora, de 3 mil amparados, triplicamos y estamos en torno a 9 mil amparados. Solo no están amparados los 3 mil cargos supervisorios, que son gerentes, vicepresidentes, presidentes, son los únicos no amparados en esta organización. Esa es la gran conquista de la convención colectiva 2015-2017. Por otra parte, la máxima autoridad nacional aprobó la realización de un encuentro de frentes latinoamericanos y caribeños, de movimientos obreros, sindicatos y trabajadores de las telecomunicaciones. Estoy absolutamente de acuerdo. Hacer un encuentro latinoamericano y caribeño, yo digo, en el marco de la CELAT, puede ser aquí en Caracas, un encuentro latinoamericano y caribeño, de movimientos obreros, sindicatos y trabajadores de las telecomunicaciones de todos los países, de los 33 países de nuestra América latino-caribeña. ¿Están de acuerdo? Aprobada la propuesta de Ciguaraya. Cambiamos de tema. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se dirigió a los factores del poder político español para exigir en nombre de los venezolanos respeto para nuestro país, asegurando que sus ataques ponen en riesgo las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. respeten para que lo respeten. Estoy listo para la batalla. Si ustedes quieren batalla, ya. Si quieren buenas relaciones diplomáticas y políticos, sigo tendiendo la mano. Pero no me voy a dejar, ni voy a dejar que le falten el respeto a Venezuela. Nadie le va a faltar el respeto a Venezuela desde España. Llámese como se llame. Sea lo que sea.